Música 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 ¡Ayúdame un patrillo! ¡Para que no te pierdas! ¡Para que no te pierdas! ¡Ah! ¡El chavaje! ¡Eh, eh, eh! ¡Ayúdame un patrillo! ¡Ayúdame un patrillo! ¡iiii ¡eh! ¡In Beautiful ¿no te pierdas! ¡Hệt! ¡Oh, que no te pierdas! ¡Para que no te pierdes! ¡Para que no te pierdas! ¡Ah, vamos! ¡Abiron y te pierdas! ¡Ey! ¡Gracias!